La pensión mínima de 1080 que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Reestablecer la jubilación ordinaria a los 65. Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real. Queremos recordar a quienes gobiernan que ellos tienen millones de euros, pero nosotros tenemos millones de personas. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste. Recuperación económica de lo perdido del 2011. Homologación de las prestaciones a niveles europeos. Desaparación de la brecha de género de las pensiones. Modificación tope mínimo en caso de doble pagador. Integración de los regímenes especiales en todos sus campos. Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende. Pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia. Garantía de los suministros básicos. Energía, agua y transporte. Eliminar todo tipo de copago. Restablecer los derechos sanitarios. Derechos humanos. Derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjerías, etc. Llamamos a todas las personas trabajadoras y pensionistas a mantener una movilización permanente e insopornable en defensa de unas pensiones públicas dignas. Os esperamos. Sí se puede. 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 La lucha con las pensiones públicas se mantiene. La defensa de nuestras pensiones contra la administración, un modelo de pensiones públicas dignas, es una lucha de todos los trabajadores y trabajadoras que no hoy somos pensionistas y de quien habremos se cobró en un futuro. En cada caída del gobierno de Rajoy no pueden llevarnos a la demonización y a confiar en que el nuevo gobierno hará lo que antes no hicieron. No se puede bajar la guardia ante las promesas de quienes como primera medida han votado por aprobar y gobernar con los presupuestos preparados y presentados defendidos por el PP. Tampoco podemos olvidar que fue bajo el gobierno del PSOE cuando se aprobó el pacto de Toledo en 1995 con los votos del PSOE y PP. Pacto de que sucedieron en el mantenimiento destructurado de uno de los mayores logros históricos obtenidos a través de la lucha por los trabajadores y trabajadoras del sistema público de pensiones. No podemos permitir que nos roben lo que en su día conquistamos luchando en el sistema público de pensiones. Un salario de pensiones y misérea que ha posicionado la pobreza y se mantenerán en comprar cierta demandación para hacer negocio con ellos con unos salarios y unas pensiones ritas. Nadie nos va a regalar nada y lo conseguido hasta ahora mediante la lucha y la movilización sostenida demuestra que este es el único camino para defender nuestros derechos. Debemos mantener esta movilización porque nos falta por seguir lo más importante, recuperar todo lo perdido de 2011, recuperar la jubilación a los 65 años, acabar con las pensiones de las reformas laborales de las pensiones de los años 2011, 2012 y 2013, conseguir que los presupuestos generales del Estado garanticen el abono de las pensiones actuales, futuras y la subida de pensión mínima de 1.080 euros, conseguir que la Constitución recoja la forma clara y directa de derecho a cobrar las pensiones y la obligación del Estado es garantizarlas. Por eso la coordinadora de prensa de las pensiones públicas y minas va a continuar en la calle defendiendo a unos objetos animados, pensionistas, trabajadores y estudiantes, a seguir luchando por un modelo público de pensiones al servicio del pueblo trabajador, pasando la solidaridad y la solidaridad pública. Concentraciones todos los lunes a las pensiones frente al ayuntamiento, la lucha por el sistema público de pensiones es una lucha de todas y todos. Estamos luchando por unas pensiones públicas y dignas y no por unas pensiones de mierda y miseria que nos quiere imponer la comunidad europea. Pedimos a todas y a todos que venga aquí a la zancarta y nos apoye. Todos y todas tienen que estar aquí con nosotros, concentrados todos los lunes en las plazas, no solamente de Santander, sino también de toda Cantabria. A fuerza de bastón defiendo mi pensión, a fuerza de bastón defiendo mi pensión, a fuerza de bastón defiendo mi pensión. Hoy, 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, ni pasivas ni resucitadas. El día 1 de octubre fue designado por la Asamblea General de las Naciones Subidas en el 1990 como Día Internacional de las Personas Mayores. Desde entonces, este día está dedicado a concienciar sobre la situación de una parte creciente de la población mundial, como son las personas mayores, en aspectos tales como los derechos de las personas mayores, la promoción de una sociedad para todos y la discriminación de las personas mayores. Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, agradecemos la asistencia de todas las personas y colectivos presentes. Hemos de decir que desde nuestra Fundación hace más de dos años y la anterior existencia de plataformas, hoy integradas en la misma, hace cinco años que se han movilizado por nuestra tabla reivindicativa. A estas alturas, millones de personas, pensionistas o no, a lo largo y ancho de todo el país. En la celebración de este día, hay que señalar que esta generación actual de mayores es la que a partir de los 40 del siglo pasado, ha sacado con su trabajo, sacrificio y esfuerzo a este país de una situación de su desarrollo económico, hasta situarlo en una de las principales economías del mundo. Repetimos, gracias al trabajo, sacrificio y esfuerzo de la actual generación de mayores. Ha sido también esta actual generación de mayores la que combatió desde su ámbito laboral a la dictadura para conseguir mejoras en las condiciones de trabajo. Es gracias a esta generación, a sus luchas como clase trabajadora, donde se consiguieron mejores sustanciales en los sueldos, en las cotizaciones sociales, en sus derechos, hasta que lograron unas condiciones dignas de salario y trabajo. Infinitamente mejoras de las que partían y que permanecieron largamente en el tiempo. Fue una lucha dura, larga, cruel y que tuvo víctimas mortales. Para estas, nuestro homenaje y recuerdo. Esta generación luchó por la democracia. Partiendo de unas duras condiciones sociopolíticas, no cejaron a su empeño de traer a este país un sistema de libertades homologables a lo que creíamos del sueño europeo. Y que, sin duda, mejoraron las condiciones de vida en toda la población española, la de entonces y las generaciones venideras. Por todas estas razones, esta generación se ha ganado sobradamente su derecho a unas pensiones con una cuantía suficiente. Gracias también a sus cotizaciones, para poder llevar una vida digna. Sin embargo, desde distintos gobiernos que han representado los intereses del capital financiero y empresarial, no solo no se han atendido con diligencias estas condiciones recogidas en el artículo 50 de la Constitución, sino que poco a poco han ido reduciendo las mismas, tanto para el acceso como para las cuantías de las pensiones, llegando al día de hoy a existir una parte importante de población pensionada en situaciones reales de pobreza. Esto, aparte de ser un robo a la clase trabajadora, significa una injusticia social de primera magnitud en un sistema público que aspira a ser un Estado social y de derecho, como dice la Constitución. Ante estos recortes de derechos, las y los pensionistas actuales reaccionaron como lo habían hecho siempre, como estaban acostumbrados, con valentía, con rigor, con perseverancia y asumiendo que si la política no se ocupa de la ciudadanía, la ciudadanía tiene que hacer política. Y eso es lo que venimos haciendo, de manera continuada, exigiendo por medio de miles de concentraciones, recogidas de firmas, charlas, manifestaciones, la devolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, robada a los pensionistas, la subida al IPC real, el aumento de las pensiones de viudad y en general todas, hasta una cuantía de 1.080 euros, como nos dice la Carta Social Europea. Además de anular el copago farmacéutico, cumpliendo efectivo de la ley de dependencia, que en tantas personas mueren sin poder acogerse a su auxilio de desaparición de la brecha de género, etc. Y sobre todo, la anulación de las reformas del 2011 y del 2013, que tanto daño y sufrimiento personal y social ha causado elevando la edad de jubilación de 65 a... Es que pone 57. De 65 a 67, elevando el periodo de cálculo de pensiones hasta 25 años y el factor de sostenibilidad, que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y rebaja, por tanto, otra vez nuestra pensión. Hemos combatido y vamos a seguir luchando por la derogación de estas leyes nefastas que fueron aprobadas sin tener en cuenta los intereses de la población afectada, mirando por las élites económicas, mientras se sumía en condiciones de vida indigna al colectivo de pensionistas. En esta lucha, seguida por todos y por todas vosotros y por cientos de ciudadanos y poblaciones de España, de norte a sur y de este a oeste, hemos conseguido algunas victorias importantes. Hemos logrado la concienciación de toda la sociedad de que el sistema de seguridad social es perfectamente sostenible. Lo hemos demostrado con datos. Solo es necesaria la voluntad política de hacerlo sostenible y permanente. No es posible que un país que crece el 3% tenga más de 9 millones de personas con un 0,25 de aumento y que se les diga que no se merecen lo que cobra, aún con las cuantías tan lejanas de la Europa más desarrollada a la que nos queremos parecer. Hemos conseguido que los partidos políticos tengan que discutir en ese foro el pacto de Toledo, que ha servido para legítimas los recortes sabidos, nuestras subidas, y sea un problema para ellos, ante la enorme movilización popular, negar esa subida. Hemos conseguido que en los medios de comunicación exista el problema de los pensionistas y no solo sea visible el discurso oficial y el poder, sino también las necesidades de la población pensionada y del conjunto de la sociedad. Hemos conseguido llegar a las instituciones, a los ayuntamientos, a la defensa del pueblo nacional y autonómicos, a los parlamentos autonómicos, al Congreso de los Diputados, para hacerles saber a nuestros representantes que tienen que defendernos y representarnos en nuestra lucha. Y hemos obtenido innumerables apoyos a la tabla reivindicativa en forma de mociones aprobadas. También el rechazo de muchas de estas al Plan Europeo de Pensiones que favorece los planes privados de pensiones en contra del sistema público. Hemos conseguido que nuestra tabla reivindicativa en sus apartados legales en cuanto a cambios, en la legislación de prestaciones económico, en cuanto a incrementos de pensiones y social, en relaciones a derechos que no limiten nuestras condiciones mínimas de vida, en general sean asumidas como propias por gran parte de la sociedad, organizaciones cívicas, sindicales y políticas. Hemos conseguido que los que creían que ser jubilados era ser una clase pasiva, hayan comprobado lo absolutamente equivocados que están. Las y los jubilados estamos en las calles, en este país de manera permanente, dando ejemplo de cómo construir un movimiento social sin vinculación con partidos o sindicatos, de ciudadanía sin financiación alguna, de toda la sociedad y en consecuencia totalmente libre y autónomo. Hemos conseguido finalmente que haya un preacuerdo entre los partidos para la subida de nuestra expensión al IPC real, pero lo suficientemente ambiguo en su redacción para que luego no sea así. Por ello tenemos que ser vigilantes y movilizados. Hemos cambiado incluso la percepción de esta sociedad un tanto resignada en estos últimos años con las crisis estafa, demostrando que no nos lo tragamos todo, que sigue siendo imprescindible la lucha en la calle y cuando la sociedad reacciona en su conjunto, la política... ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! 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 Joven, escucha, también está tu lucha. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y por último, hemos conseguido que nuestra lucha y reivindicaciones no solo sea para los pensionistas actuales, sino para las futuras generaciones. Porque entendemos que esta es una lucha global que afecta a toda la sociedad y que el capitalismo nos quiere quitar uno de los últimos reductores que tenemos cuando no podemos ser útiles al mismo. La pensión ganada con nuestro trabajo y sudor. En esa lucha hemos incorporado a generaciones más jóvenes que ya no ven como algo lejano e imposible de conseguir una pensión con una cuantía suficiente para vivir dignamente. Por eso debemos estar satisfechos, debemos estar esperanzados, debemos estar contentos de quienes somos como clase y de que hacemos frente a las agresiones del capital en sus variadas caras. Por eso celebramos este día, como dijimos al principio, combatiendo la discriminación de las personas mayores en la falsa cuestión de convertirnos en ciudadanía pasiva resignada, la restauración y mejora de nuestros derechos como pensionistas y la promoción de una sociedad justa para todos. También para estas futuras generaciones que algún día serán pensionistas. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Mayores pero no tontos! ¡Mayores pero no tontos! ¡No a las pensiones de miseria! ¡No a las pensiones de miseria! ¡Y tú que estás mirando, también te están robando! ¡Y tú que estás mirando, también te están robando! ¡Y tú que estás mirando, también te están robando! ¡Únete! ¡No nos mires! ¡Únete! ¡No nos mires! ¡Únete! ¡No nos mires! No roban las pensiones, pero no las ilusiones ni las ganas de luchar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. IPC es IPC, IPC es IPC, IPC es IPC. ¡Penevisión y sillón juegan la tensión! 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 ¡Más pensiones, menos ladrones! ¡Más pensiones, menos ladrones! ¡Más pensiones, menos ladrones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! 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 ¡Que sea un diputado! ¡El próximo parado, que sea un diputado! ¡El próximo parado, que sea un diputado! El hijo del obrero a la universidad, el hijo del banquero al campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad, el hijo del diputado al campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad, el hijo del obrero a la universidad, el hijo del obrero a la universidad. Y mientras él se llevaba, lo lingó terminado para casa. Pero claro, le pusieron a la sombra con pensión completa. Todos los que están sentados en los bancos y paseando, les animamos a que vengan aquí a concentrarnos con nosotros aquí en la cancarta. Estamos luchando por todo, no solamente por los otros. Además, no cobramos nada. Lo estamos haciendo desinteresadamente. ¡Unete! ¡Apoyadnos! ¡Unete! ¡No nos pides! ¡Unete! ¡Vosotros sentados también nos están robando! ¡Vosotros sentados también nos están robando! Menos televisión y sillón que jode la pensión. Menos televisión y sillón que jode la pensión. ¡Menos televisión y sillón que jode la pensión! ¡Menos televisión y sillón que jode la pensión! ¡Menos televisión y sillón que jode la pensión! Por la lucha de las pensiones. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Dísela a tu nieto y a tu hijo! ¡Vamos a la calle! No, está bien, es muy granilocuente, pero está... ¡Mayores, pero no tanto! ¡No a las pensiones de miseria! Estamos en marcha por toda Cantabria porque estamos defendiendo unas pensiones dignas y públicas en una pensión de miseria. Todos necesitamos un apoyo de todos ustedes. La dos columnas, una que sale de Reynosa llegando a Santander y la otra de la NED. ¡Vamos! ¡Claro! 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 las pensiones públicas se llenan, pensiones minas, pensiones minas, pensiones minas y 80 euros, dependiendo al Estado de bienestar, recuperar los perdidos de 2018, 2012 y 2013, evitar las pensiones públicas, luchar contra la generación de los públicos. Estamos en la calle y llegamos a realizarlo, más de 200 actos indicativos, concentraciones y manifestaciones, de esa de recogida refirma a Sambia durante 2018, que hemos conseguido anular el 0,25% para 2018 y 2019 y ciertas mejoras con las pensiones de la generación, más de 100.000 millones de euros, conseguidos para las pensiones. Nosotros estamos en la calle porque no tenemos garantizada la realización de las pensiones en un IPC, porque no están militadas las pensiones en la Constitución, porque no hemos recuperado la jubilación a los 65 años, que pretendemos con nuestras organizaciones, demostrar que la lucha por los objetivos claros es el camino, acabar con el peso mismo social, acabar con la afectación de los recortes y rebajas sociales, que necesitamos para conseguir todo esto. Que todos y todos los ciudadanos que asuman la protesta, jóvenes, mayores, antiguos, a que las plazas se vienen en defensa de las pensiones y el Estado de bienestar, porque no viene quien gobierne, las pensiones se detienen. Recovido columna de zona norte, primer día lunes 1 de octubre, Reynosa, a las 9 y 10 horas, asentación del Ayuntamiento, reunión, con organización política, sindicales y sociales, a las 12 concentraciones del Ayuntamiento, por la tarde a las 16 horas, Ayuntamiento de Bárcena de Piedre Concha, a las 17 horas, Ayuntamiento de Mollero, a las 19 horas, Ayuntamiento de Adenas de Oguña, reunión con los representantes municipales, para entregar nuestra plataforma y mociones sobre pensiones privadas y la organización de las mismas. Segundo día, martes 2 de octubre, los Corrales Cartes, 2 y medio kilómetros, andando, de 9 a 10, reunión del Ayuntamiento, con grupos de locales, 12, concentración en los Corrales, plaza de la Constitución, a las 17 horas, en el Ayuntamiento de Cartes, reunión con grupos municipales, día 3, miércoles, octubre, 9 horas, concentración en el Hospital de Ciudad Llena, contra los recortes y la sanidad, a las 10, 30 horas, Ayuntamiento de Puente San Miguel, a las 18 horas, con trezación en Santillera del Mar, en la plaza del Ayuntamiento. A las 18 horas, con trezación en Cabezón de la Sal, reunión con los movimientos sociales, ONGs, partidos y sindicatos. Cuatro días, jueves, 4 de octubre, Cabezón de la Sal, Torralera, a las 9 horas, visitan el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, a las 9 y 14 horas, reunión con grupos municipales de Cabezón, a las 2 y 30 horas, reunión con el alcalde. Alcaldesa, el dinero del PUS y los estigones para las pensiones. Alcaldesa, el dinero del PUS y los estigones para las pensiones. Quinto día, viene el 5 de octubre, reunión con grupos municipales de Torralera, reunión con grupos municipales de Torralera, reunión con grupos municipales de Torralera, acto de protesta en la oficina del paro, por la mañana, 19 horas, concentración en la plaza mayor de Torralera. Sexto día, 6 de octubre, a las 11 y 30 horas, concluencia con la otra columna de Campogiro, juntos hasta Valdecilla. 12 horas, manifestación en Santander, desde Valdecilla hasta los jardines de Paseo de Terea. Recorrido de la Corina Oriental, primer día, lunes 1 de octubre, la hora, salida desde Mieño, a través de la vía verde del ferrocarril Minero hasta Castro, a las 10.30 horas. Ayuntamiento de Castro, presentación de la marcha con los medios de comunicación locales, reunión el Ayuntamiento y grupos municipales, 12 horas, concentración en la plaza del Ayuntamiento. Segundo día, martes, 2 de octubre, a las 9 y 30 horas, salida de viento, a las 11 horas, llegada la plaza de la Constitución, reuniones con Ayuntamientos y grupos municipales, a las 12 horas, concentración en el Ayuntamiento. Tercer día, miércoles 3 de octubre, hora, la red, Ayuntamiento de Colindres, a la base de supermercado Lupa y Nive, y Mercadona. A las 11.15 horas, Ayuntamiento de Colindres, reuniones con el Ayuntamiento y grupos municipales, a las 12 horas, concentración en el Ayuntamiento, y manifestación en la plaza de la Esperanza. Cuarto día, jueves 4 de octubre, 9 y 30 horas, Ayuntamiento de Colindres, hasta el frontal de Laredo. A las 11.30 horas, paseo en Barca, Santoña, paseo de Pereira hasta el Ayuntamiento. 12 horas, concentración en la plaza de San Antonio, y reparto de hostadillas. 12.30 horas, manifestación hasta el Ayuntamiento. 12.45 horas, reuniones con el Ayuntamiento y grupos municipales. 19 horas, asistencia en el acto con las pensiones de Torralega. Quinto día, viene el 5 de octubre, el Astillero Maliaño. De 9 a 10 horas, reunión grupos municipales y alcabía en el Astillero. 10 a 12 horas, reparte de hostadillas en polígros industriales. 13 horas, reunión con grupos municipales en Camargo. 18 horas, concentración hichada en la plaza del pueblo Lorenzo Cajillas de Maliaño. Sexto día, sábado, ser de octubre. 11 horas, primero de maño, Campo Giro. 11.30 horas, confluencia en la otra columna de Campo Giro. 12 horas, en Valdecilla. Manifestación en Santander, de Revaldecilla, hasta Jardines de Paseo de Perera. Pensionistas, abuelos, abuelos, que estáis sentados, no nos pides, únete. Las pensiones no son una limosna, ni una ayuda. Es un derecho de toda la vida trabajando, no a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas, mayores, pero no tontos, no al copado de medicinas, pensiones dignas de mi edad. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Luchamos por unas pensiones públicas y dignas y no por unas privadas que nos quieren imponer a la comunidad europea. Y yo les digo, lo que no quieran para ustedes no se lo den para los demás. Se pueden permitir el lujo de unas pensiones privadas, unos, por ejemplo, los banqueros, los consejeros o los políticos. Pero ¿cómo se va a poder permitir un pensionista que está cobrando una mierda de pensiones entre 600 y 700 euros, cómo se va a poder hacer un plan de pensiones privadas? ¿Con qué come? ¿Con qué paga la luz? ¿Con qué paga el agua? Díganlos cómo se puede hacer. Eso se lo damos para ustedes. No nos faltan fondos ni recursos. Nos sobran ladrones. Abuelo, abuela, pasa tu voz, a tus hijos y a tus nietos, a la calle a luchar. Hoy en Cantabria, desde todos los pueblos de Cantabria, marchas de la dignidad de pensiones. En mochila, por los caminos y carreteras. Los pensionistas de Cantabria, seis días luchando, hasta el sábado, día seis, a las doce, desde Valdecilla, en gran manifestación, hasta los jardines de Pereda. ¡No nos mire sentado! ¡Únete! Dejamos los riñones y nos roba las pensiones. 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 ¡Joven, escucha! ¡También estás en tu lucha! La cochila, tú. ¡Venga, joder! ¡Una cochila, te han acabado de darles ahí! Y han quitado el papel que tiene con todas las consigas, ¿eh? ¿Te han quitado? A ver, una, una... Una consigla. Están dicho todas y bien clara, ¿eh? Unido jamás será vencido. Estamos separados. Dejan haber despedido, que hay que llevar el chile con la chica. Sí, venga. Si ya decís algo, recordar, recuerda... Que todos los lunes nos confesamos. ¡A la gente que pueda venir! ¡Todos los lunes! ¡Aquí en la plaza del ayuntamiento, a los doce! ¡Los pensionistas, no dejamos la lucha! ¡No solo luchamos por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos! ¡Para un futuro con dignidad! ¡Únete! ¡No nos mires! ¡No nos mires sentado! ¡Vete a la lucha! 2018, IPC mayo subió 2,1%. IPC junio subió 2,3%. IPC julio subió 2,2%. IPC agosto subió 2,19%. Y las pensiones que subieron, las pensiones subieron 1,6%. Regolización del IPC. Regolización del IPC. Anuncia lo de mañana, la gente que pueda aquí a las siete de la tarde. Traigan hasta el micro. Mañana, a las siete y treinta horas, en el ayuntamiento, de la tarde en el ayuntamiento aquí de Santander, quedan invitados a quien quiera para pegar carteles. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. Van a venir compañeros de toda Cantabria para ayudarnos. Santander es muy grande y somos muy pocos en Santander. Así que os animamos todos y todas los que podáis. A las siete de la tarde, mañana aquí. Gracias. Trabajo para los jóvenes y pensiones para mayores. Trabajo para los jóvenes y pensiones para mayores. Trabajo para los jóvenes y pensiones para mayores. Los ricos cada vez más ricos, los pensionistas cada vez más pobres, por la mierda de pensiones. UNA County PED viene. Autónoma turbulence Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos potenciar los servicios de salud público, pues son esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado. Ley de dependencia. El principal reto del sistema de dependencia se sitúa en la garantía de una atención prestativa y efectiva. A los aproximadamente 4.000 dependientes que aún no están protegidos en Cantabria, tenemos 2.000 personas en lista de espera. Pero, tras 10 años de la puesta en marcha de la ley de dependencia, no cabe posicionar más tiempo su completa implantación. La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guíe las decisiones económicas y laborales. Pues aunque en España ha recuperado el volumen del PIB previo a la crisis, el reparto de la riqueza es muy desigual. Exigimos medidas eficazes contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares, impida los recortes de suministros, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y a nivel de renta. En ese sentido, necesitamos un superreducido IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas, social, alimentación, sanidad, vivienda, entre otras. Desde nuestro punto de vista, entendemos que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones del 2013, ha sido un fracaso que está afectando de lleno a estos colectivos. Que se incluyan la especialidad geriátrica dentro de la oferta de servicio de activición primaria en Cantabria. Ante estas necesidades, los pensionistas y jubilados de UGT y comisiones obreras trabajaremos con el conjunto de las confederaciones sindicales, comisiones de UGT y la sociedad organizada por la orientación de la política económica y social que se llevó a cabo durante la crisis. Pues nos han invocado también al colectivo de personas mayores a un aumento de la desprotección social y a un empoderamiento generalizado. Muchas gracias por asistir y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.